Se viene Rocío Marengo, su mamá Graciela, Nacho Pérez Cortés, segunda salsa de esta noche después de Elegante, Música Maestro. ¡Vamos! Vivir mi vida, a veces llega la lluvia, para limpiar las heridas, a veces solo una rota, puede vencer la sequía, y para qué sufrir, para qué si así es la vida, hay que vivirla, la, la, la ley. Voy a creer y voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. ¡Voy a creer y voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. ¡Eso! ¡Voy a creer y voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la! ¡Voy a creer y voy! ¡Voy a bailar!